Hola, buenas noches. Tenemos un nuevo accidente vehicular, una colisión de dos vehículos menores a alta energía, dos personas involucradas, siendo evaluadas por personal de salud perteneciente a bomberos y personal de SAMO que llegó al lugar. No requirieron desmovilización, de acuerdo a la evaluación también que indicó personal de Movilzamo. Una colisión de alta energía. Afortunadamente no pasó a mayores con las lesiones de estas dos personas. ¿Es por alcance? Desconozco la dinámica, hasta la espera de Carabineros, al parecer uno de los dos vehículos cruzó la circunvalación desde Camino Real y el otro que venía por circunvalación y tuvieron la colisión de alta energía que le indicaba anteriormente. ¿Es un cruce conflictivo, peligroso, capitán, llamado a la recomendación a los conductores de la ciudad? Sí, siempre hacemos las mismas recomendaciones, conducir a la defensiva, mantener los límites de velocidad que correspondan, sobre todo en estos tiempos donde hay lluvia, hay viento, las condiciones, la oscuridad, las condiciones. Hay que manejar atento y a la defensiva, como siempre nosotros recalcamos las recomendaciones que hacemos como bomberos. ¿Capitán, entonces, confirmadas estas dos personas lesionadas? Dos personas involucradas, no tienen lesiones de gravedad, siendo evaluados por personal de SAMO y personal de salud de bomberos. No requieren ni movilización.